Les recomendamos que puede escuchar nuestro resumen de noticias a través de Amazon Alexa todos los días. A continuación, presentamos las informaciones más importantes para este 7 de octubre. Presidente de Perú anuncia su renuncia de todo su gabinete ministerial. Tiroteo en Escuela de Texa dejó múltiples víctimas. Murieron 15 pacientes venezolanos con COVID por apagón. Erupción del volcán Cubreviejas en España expulsó una nube de azufre que llegó a Venezuela. Maduro llama a los empresarios colombianos para retomar las inversiones en Venezuela. Estados Unidos abrió una nueva investigación contra Alexaab y otros colombianos, incluyendo su hijo. Estaba de emergencia en el sur de California por escandaloso derrame petrolero. Al menos 15 personas murieron por el terremoto del sur de Pakistán. Carlos Vives regresa a la actuación 20 años después con Disney+. Universal Studios Japón incorpora a Pokémon en su parque. Les narró Steve Ocaranda. ¡Gracias, блокas, trucas, títulos médicos! Un saludo de Australia de Estados Unidos ¡No! ¡Esforzada aquí el próximo año.